Ella se queda sola en la habitación Cierra los ojos y en su imaginación Alguien la llama, un hombre sin cara Escucha voces, grita su corazón Te pido un favor, un disparo más Te pido un favor, sí, un disparo más De tus ojos, de tus ojos Soporto el dolor, me olvido de todo Era de noche y los vio pasar Raro paisaje, una confusión Pero no había nadie, nadie alrededor Como te extraño, no puedo vivir sin vos Te pido un favor, sí, sí, un disparo más De tus ojos, de tus ojos Soporto el dolor, me olvido de todo ¡Gracias! 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 Dentro y fuera de mí Dentro y fuera de mí Dentro y fuera de mí Un chino, un negro, un blanco Dentro y fuera de mí Te odio y te odio Te odio y te amo Dentro y fuera de mí Una revolución Dentro y fuera de mí Y no alcanzo a ver lo bueno que hay dentro de ti Estoy tan acostumbrado a pensar en mí Pero amo, sufro, siento, quiero más Ser Dentro y fuera de mí Un saludo al vacío Dentro y fuera de mí La trampa en que has caído Dentro y fuera de mí Mil delarañas Dentro y fuera de mí Dentro y fuera de mí Un terremoto Dentro y fuera de mí Un cambio inexplicable Dentro y fuera de mí Los subterráneos Dentro y fuera de mí Y no alcanzo a ver lo bueno que hay dentro de ti Estoy tan acostumbrado a pensar en mí Pero amo, sufro, siento, quiero más ¡Vamos! 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 que el sol como se ha judido por una señal venido seas no 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 voy a morir no voy a perder el tiempo tanto por vivir viajaré al techo del mundo me voy a alcanzar es el grito de un humano en la oscuridad la barrera es el tiempo yo estoy acá voz abajo el más arriba sin embargo voy tan borracho de alegría mejor esconder los secretos de mi vida y dejar correr la tristeza como el agua no 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 voy a parar hay algo que deje de hacer y hoy me llaman cerrar la puerta no es ninguna solución yo sé no no voy a parar Cáliz de canción, corazón rompecabezas, culpa sin razón Mi deseo es un diario, valeriana en flor Sentinela en pie de guerra, todo esto soy yo Un gran signo de pregunta No voy a morir, no voy a perder el tiempo tanto por vivir Viajaré al techo del mundo, no te voy a alcanzar Es el grito de un humano en la oscuridad La barrera es el tiempo Hay algo que dejé de hacer y hoy les llama Cerrar la puerta no es ninguna solución Yo sé No voy a parar Hay algo que dejé de hacer y hoy les llama Cerrar la puerta no es ninguna solución Yo sé No voy a parar La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volando sobre Berlín El whisky manchado de Rouge Te escribo como confesión Te amo y te odio a la vez Cuando bajas del avión Seguro hay una extra de hotel Pero las noches que paso sin vos Me toco el cuerpo y recuerdo Me río de las cosas que hago Cuando estoy solo Las noches que paso sin vos Me toco y te recuerdo Me río de las cosas que hago Cuando estoy solo Quisiera poder clausurar Los cielos con un murallón Y que te licúes en mí Flotando en el paladar Hay tanta crueldad por amor Mareo al subir y bajar La pista, tu respiración Turbinas que dan la señal Pero las noches que recuerdo Pero las noches que paso sin vos Me toco y te recuerdo Me río de las cosas que hago Cuando estoy solo Las noches que paso sin vos Me toco y te recuerdo Me río de las cosas que digo Cuando estoy solo La, 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 la La, la, la La, la, la La, la No, no, no No, 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 no No, 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 no Faltan dos horas para salir al mar No tengo pasaporte, pero me da igual La luna es fría, pero tiene motor No tengo más que hacer acá, alguien me empujó ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? Te gritan los muchachos de la esquina tomando en el bar Déjenlo, no hay que preguntar Ya estuvo demasiado acá la sangre dice hay que salvar Dejé mis cosas tiradas por ahí En mi valija no entra un amor que perdí Nueva corrientes abierta como un pan La dársela está quieta aún yo mismo me despido ¡Chao! Déjenme, no hay que preguntar Ya estuve demasiado acá la sangre dice hay que zarpar Déjenlo, no hay que preguntar Ya estuvo demasiado acá la sangre dice hay que zarpar ¡Oh, no! La luna es fría La luna es fría ¡Oh, no! ¡No, no, no! La, 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 la La, la, la... ¡No, no, no! Faltan dos horas para salir al mar No tengo pasaporte, pero me da igual Dejé mis cosas tiradas por ahí En mi valija no entra un amor que perdí Déjenme, no hay que preguntar Ya estuve demasiado, acá la sangre dice hay que zarpar Déjenlo, no hay que preguntar Ya estuvo demasiado, acá la sangre dice hay que zarpar ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Déjenme, no hay que preguntar ¿A dónde vas? 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 Que te cambien a vos No pueden leyes, gobiernos ni Dios Siete mil años pidiendo perdón Noche tras noche sintiendo terror El corazón congelado en amor Nunca dejes que te cambien a vos Aunque te encierren en una prisión Yo te prefiero soñando en azul Con la cabeza viajando a Plutón Luchando siempre con el corazón Sin fortunas podes ser feliz O enloquecer por otro millón Puedes bailar con otra mujer Hay tantas caras que uno las olvida Música Sin fortunas podes verlo O enloquecer por la luna Música O enloquecer y no ver ninguna Música Puedes bailar con otra mujer Música Hay tantas caras que uno las olvida Música Los años pueden llevarte muy lejos 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 Más no podrán hacerte olvidar Música 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 Tan cansado de esperar Música Salgo a caminar Música Como si esta vez Música Lo pudiera olvidar Música No hay ni un perro en la ciudad Música Pero insisto en buscar Música Entro en un bar Música A beber mi soledad Música Parece que estoy tan lejos Música Te burlo Lo estoy tocando Música Con mis ojos de filmar Música Basta imaginar Música Música Que aparecerán Música 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 Tan cansado de pensar Música 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 Quiero olvidar, vuela la imaginación y aterriza en un balcón, trato de mirar sombras en la pared, parece que estoy tan cerca, me río, estoy soñando, voy a despertar, no quiero mirar, que se espumará, que partirá, si está o se fue, no lo sé, quizás después lo encontraré y se reirá, solo reirá. Me río, estoy soñando, voy a despertar, no quiero mirar, que se espumará, que partirá. Si está o se fue, no lo sé, quizás después lo encontraré, si está o se fue, no lo sé, quizás después lo encontraré. No, 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 no. Quiero que me llames, me vengas a buscar, hace tanto tiempo, yo sueño con estar, hay un A tu lado, sí, sí, uh Nunca me animé a decir que estoy loco por vos Pero el viento sopla y ¿quién lo puede detener? A tu lado, sí, sí, uh Deja que mi agua te moje, amor Quiero que me muestres lo que ves como lo ves Podría decirte otra cosa pero no Todo está bien así, muy bien Deja que la vida fluya, mi amor Despejando dudas, tranquilo de llegar Porque estoy seguro que muy pronto voy a estar A tu lado, sí, sí, uh Deja que mi agua te moje, mi amor Oh, oh, oh A tu lado, sí, sí, uh Deja que la vida fluya, mi amor Con una mirada me podés decir que sí Con una sonrisa me podés decir que no Todo está bien así, muy bien Deja que mi agua te moje, mi amor Oh, 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 oh Despejando dudas, tranquilo de llegar Porque estoy seguro que muy pronto voy a estar A tu lado, sí, sí, uh No, 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 no Deja que mi agua te moje, mi amor No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.